¿Cómo está todo por ahí? Le voy a preguntar al traductor a ver si me puede traducir. Estamos muy bien, estamos muy bien, emprendiendo una nueva gira. Vamos a estar en Frankfurt. Mañana, después de las 20 horas, estamos en Frankfurt. En Moscú, el lunes, a la madrugada. En Londres estamos el martes a las 10 de la noche. Y en Las Baristas. En las varillas, 3 de la tarde, el domingo. En un bar Misbah, en Las Varillas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Está la música. Este es un éxito, Quemó. ¡Grandes éxitos!